Me caí en la nube tienda, como a 20.000 metros en tu Por boquita te pierdo la vida, y esa fue mi mejor adentro Por la suerte que hay entre los brazos, de una linda y hermosa agricultura Me tapaba en su lino vestido, y corriendo a escándome el pellejo Y me apagó todo el cuerpo de Dios, y abrazaba que pormigo lloró Y contaba que yo le dije, que persona que haya me aventuró No le pude decir nada, que la mente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Olvidar a una grata perfume, que en mi cara me supo engañar Sí señor Me tapaba con su lino vestido, y corriendo a esconderme el pellejo Y me apagó todo el cuerpo de Dios, y abrazaba que pormigo lloró Y contaba que yo le dije, que persona que haya me aventuró No le pude decir nada más, solamente verse la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Olvidar a una grata perfume, que en mi cara me supo engañar Sí señor